Visitamos el cuartel de bomberos voluntarios para hablar con los bomberos que estuvieron colaborando en las sierras de Córdoba. Es así, Elías, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo andas? Buenos días. Sí, así fue. El martes nos mandaron la convocatoria al incendio de la travesía en Traslasierras. Así que bueno, fuimos, fuimos convocados, nos dieron la alerta roja. El martes a las siete y media de la tarde salimos para allá a prestar colaboración. Así que ahí estuvimos trabajando, sí. Bueno, ¿quiénes prestaron participación y de qué manera lo hicieron? De nuestra institución, bueno, fue Juanjo Navarro, Daniel Coaglia y yo en esta oportunidad había quedado gente para posible recambio y de la región al 4 participamos en total 20 bomberos con 5 camionetas. Bien, desde aquí del cuartel, ¿qué equipamiento y qué móvil se utilizó para este servicio? Bueno, nosotros ya que fuimos en el móvil 15, la unidad de ataque rápido, que pedían camionetas 4x4 porque era un acceso difícil de llegar hasta el incendio, hasta lo más cerca posible. Entonces fuimos en la camioneta, llevamos el kit que tiene puesto y herramientas de zapa y mochilas de agua. Bien, ¿en qué sector estuvieron prestando servicio? Bueno, a nosotros nos tocó hacer base en Villa Yacanto, en el cuartel, y de ahí nos mandaron a la zona norte del incendio que estaba en el Cerro de los Linderos. Bien, Juan, ¿con qué se encontraron allá en las sierras? ¿Cuál era la situación? Bueno, después de andar 43 kilómetros de shipio y después nos tocó hacer 10 kilómetros de puro campo traviese, que le dicen ellos, que es todo camino de piedra. Bueno, al encontrar ayer el incendio caminando, nosotros teníamos dos horas, así que nosotros replegamos, nos uniformamos y llegamos hacia el lugar. Al llegar al lugar nos acompañó el viento, así que se pudo trabajar junto con Infante y aviones, así que en poco tiempo se pudo contener esa parte. Después había otro sector del lado sur, donde había trabajando otro regional, y también en el día de ayer lo pudieron contener. Bien, ¿cuántas horas estuvieron allí trabajando? Bueno, nosotros fuimos con disponibilidad de 24 horas, así que el miércoles a las 10 y media habíamos regresado acá, Luque. Bien, ¿cómo es el trabajo junto con otros bomberos? ¿Cuántos bomberos participaron junto con ustedes de estas tareas? En la dotación en que nosotros subimos a la zona donde estaban los focos de incendio, del lado de Llano, como se dice, no, detrás de la sierra, éramos aproximadamente 40 en nuestro grupo, en nuestro foco. No, la verdad que se trabaja muy cómodo, muy tranquilo, pero la organización estuvo excelente y la verdad que trabajamos muy a gusto. Bien, hoy hubo buenas noticias de que ya se pudo sofocar el incendio en el Champaqui. Como bomberos voluntarios, ¿cuál es la recomendación a la gente, ya sea en el pueblo, en la zona rural, en las sierras, para evitar este tipo de incendios? Sobre todo recordar que está terminantemente prohibido en esta época prender fuego en cualquier lugar y sobre todo en esos lugares en donde es tan inaccesible para nosotros. Hay que tomar extrema precaución. Las condiciones climáticas son muy propicias, están los pastos muy secos, pastos de alturas muy grandes y que es casi imposible llegar para los infantes. Y nada, no prender fuego. ¡Gracias!